Ya estamos en el mar de Galilea y está esperándonos nuestra barquita ¿Cómo están? ¿Ya llegaron? Hola, buenos días ¿Cómo están? Hola, quiero trazar lo pescadito por hoy, vamos a pegar las cámaras, vamos a la parte de la frente del barco ¿Pedro portugués? ¿Pedro portugués o portugués? Ah, portugués está bien A ver si yo quiero el alcohófito y se está bueno Luego lo pesca Uno, dos, tres Ahora amigos, si voy a sacar puntas de las aguas, voy a hacer un grande milagro Amigos, no hay nada más esperado, ¿qué habló Jesús? Al otro lado Al otro lado Al otro lado Uno, dos, tres A ver, a ver, a ver, a ver Amigos, vamos a comer pizza por hoy Unos pollo Con mucho Cuarto Detrás nuestro, toda la costa desde Capanajú, Márdala, todo el ministerio de Jesús, detrás nuestro Monta de la Buenaventuranza, ya estuvimos allá arriba, en la montaña Las montañas de Galilea a nuestra derecha A la izquierda las montañas de los Altos del Golán Parte de Siria hasta el año 1967 Viene la guerra de los seis días Israel muere a los sirios 40 kilómetros de la orilla del lago Dijimos que el lago es de agua dulce Tiene 25 kilómetros de norte a sur 15 de ancho ¿Quién alimenta este lago? El río Jordán que viene del norte Desemboca aquí y vuelve a seguir el sur hacia el mar muerto O los ríos de las montañas por gravitación Bajan todos al mar de Galilea También del lado de Siria O sea de los Altos del Golán y también de este lado Para Israel ese lago es muy importante 30% del consumo de agua proviene de aquí Pero para el mundo cristiano es muchísimo más importante O sea que todo el ministerio de Jesús ocurre aquí donde estamos nosotros ahora La mayor parte de los milagros Así que vamos a darle la palabra al pastor Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar De modo que las olas cubrían la barca Pero Jesús estaba dormido Y llegándose a él le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos Y él les dijo ¿Por qué estáis amedrentados? Hombres de poca fe Entonces se levantó Reprendió a los vientos y al mar Y sobrevino una gran calma Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Quién es este que a los vientos y el mar le obedece? Hermanos déjenme hacer solo un par o tres de reflexiones rápidas En cuanto a este pasaje La primera cosa que debemos entender Y eso a modo práctico en nuestra vida cristiana Es que hacer la voluntad de Dios No exime que hayan momentos de tormenta y tempestad en nuestra vida A veces nosotros consideramos que las tormentas vienen Cuando hemos hecho algo malo Es decir Uy estoy pasando por una tempestad Estoy pasando por una tormenta Seguro que he hecho algo que a Dios no le agradó Y me está mandando esa tormenta Pero si nosotros vemos el contexto de este pasaje Jesús había dado la instrucción a sus discípulos de ir al otro lado Los discípulos estaban obedeciendo a Jesús Hermanos amados Obedecer la fe no nos exime de pruebas Obedecer la fe no nos exime de dificultades Obedecer la fe no nos exime de situaciones complicadas No pensemos que porque pasamos momentos difíciles Es porque Dios nos está castigando Y cuando pasamos por momentos muy tranquilos Es porque Dios nos está bendiciendo En ocasiones las dificultades vienen incluso de la propia mano del Señor No es la primera vez que el Señor usa situaciones complicadas Para formar nuestro carácter Yo siempre le digo a las personas que yo no soy el que soy hoy Por los verdes pastos Sino por los valles de sombra de muerte Son los momentos complicados los que nos sirven a veces Para que nuestro carácter se vaya moldando cada vez más a la imagen de Cristo Pero no solo esto Sino que esta situación también sirvió para dar a conocer Quien es realmente Jesús Así que por un lado debemos recordar y entender Que podemos estar haciendo la voluntad del Señor Esforzándonos por obedecer a Dios Y esto no significa que no vengan dificultades Pero en medio de toda esa circunstancia La cosa más importante que se vivió en ese barco No fue el hecho de la poca fe de los discípulos Que también es un acto que nos enseña algo Y es que nosotros podemos ser discípulos de Jesús Y en ocasiones mostrar una cierta incredulidad O una falta de fe Hermanos, la fe no es solo algo que se tiene o no se tiene La fe también es algo que debemos ejercitar Podemos ser hombres de fe O ustedes pueden ser mujeres de fe Pero por momentos pasar momentos difíciles en cuanto a su fe Por ejemplo, puede ser que ahora estemos con una fe reforzada Estamos viendo todo esto, pisando esta tierra Haciendo estas reflexiones Y nuestra fe, wow, se está alimentando Llegamos como que a nuestras casas y a nuestros países Fortalecidos Pero a lo mejor pasa el tiempo Llega una enfermedad Llega una mala noticia Y ahí coge un poco nuestra fe Realmente la fe es algo que vamos a tener que ir trabajando Y fortaleciendo constantemente Y no hay mejor manera que hacerlo Que usar los medios de gracia que el Señor nos ha dado Su palabra, la oración, el ayuno, la alabanza Y la comunión con los hermanos Algunos de ustedes me han contado Que se han contado sus historias Sus dificultades, sus testimonios Y eso les ayuda a ver cuán grande es el Señor Cómo obra el Señor Cómo es su misericordia Cómo providencialmente hace las cosas Para que se den conforme a su voluntad Pero lo más interesante de este pasaje No es ni la tormenta Ni la falta de fe Lo más interesante de este pasaje Es la pregunta En el momento que despiertan a Jesús del barco Jesús los llama hombres de poca fe Y en un instante Jesús mira la tormenta Que se había ocasionado Y la calma Es interesante porque en ese barco Habían pescadores Y los pescadores normalmente Viendo el clima ya saben Si va a haber tormenta Es decir, nosotros vemos esto y salimos Pero a lo mejor si el clima estuviera Un poco más apagado los dueños del barco Nos dirían, mira hoy no es buen día para salir Es posible que haya tormenta Así que yo estoy considerando la idea De que el clima pudiera estar así Y de repente se desatara esa tormenta Ahí yo entiendo algo No creo que la tormenta viniera por el enemigo Ni por un fenómeno atmosférico casual Creo que fue la propia mano del Señor Que al inicio del ministerio de Jesús Estaba enseñándole a todo el mundo ¿Quién era realmente Jesús? Cuando Jesús se levanta Y calma la tempestad En la mente de esos hombres Que vienen todos de un trasfondo judío Solo había alguien Que podía controlar el clima Solo había alguien Que podía calmar las tormentas Solo había alguien Que podía decirle a las nubes Que pararan O al mar que dejara de agitarse Y de ahí viene esa pregunta ¿Quién es ese hombre Que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es ese hombre Que hasta el mar le hace caso? ¿Quién es ese hombre Que hasta puede calmar las tempestades? Y esa pregunta Es la más importante de nuestras vidas Jesús es alguien para todos Yo conozco personas que me dicen Jesús existió Un hombre Un mártir Otros dicen Jesús existió El hijo de un carpintero Un famosillo Un influencer de su época Otros dirán Mira El profeta de los cristianos Un hombre que enseñó Y llamó a las buenas obras Pero al final lo mataron Por sus enseñanzas Todos tienen un concepto de Jesús Pero es importante Que tengamos el concepto Adecuado de Jesús Por eso en una ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy? Mira Jesús Algunos dicen que eres Juan Bautista Elías Un profeta resucitado Pero Jesús mira a sus discípulos Ok Eso es lo que dice todo el mundo Pero yo quiero saber ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ahí Pedro Responde algo Tú eres el hijo Del Dios viviente Tú eres el Cristo Tú eres el Señor Y ahí Jesús Da un detalle Que nos tiene que hacer Tener un poco de paciencia Con las personas Que no reconocen a Cristo Porque Jesús mira a Pedro Y dice Oye bien lo has dicho Pero esto no te lo ha revelado Carne ni sangre Esto te lo ha revelado Mi Padre Que está en los cielos Nosotros teníamos que entender Que el saber y reconocer Jesús es el Señor Jesús no es solo El hijo de un carpintero Porque el verdadero Padre De Jesús es Dios Jesús no es solo Un profeta Él es el profeta Jesús no es solo Un sacerdote Es el sumo sacerdote De todos nosotros Jesús no es solo Un hombre Aunque fue totalmente hombre Jesús es El Señor Pero eso solo Nos lo puede revelar Nuestro Padre Que está en los cielos Nadie llama A Jesús Señor Por su carne Nadie llama A Jesús Señor Por tener más inteligencia La gente llama A Jesús Señor Por el Espíritu de Dios Y si estamos hoy Disfrutando ese paseo Juntos Es porque para ustedes Y para mí Jesús es lo mismo Jesús es el Señor Es el Señor Y esa es nuestra confianza Pero hay una cosa mayor La Biblia dice Que lo que hoy Reconocemos nosotros Un día lo reconocerán En todo el mundo Porque habrá un día Que toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesús Es el Señor Los que hoy dicen Que solo es un Carpintero Dirán que es el Señor Los que hoy dicen Que solo es un profeta Dirán que es el Señor Nuestro llamado No es solamente Predicar a Jesucristo Es a predicar a Jesucristo Como Señor Y Salvador De nuestras almas Nosotros debemos Reconocer Quien es Jesús No queremos Que la gente Crea en Jesús Nosotros queremos Que la gente Reconozca Que Jesús Es el Señor Y si Jesús Está con nosotros Aquí Caminamos confiados Sobre esas aguas Porque el que hizo La pesca milagrosa Te lo imaginas Andando por aquí Me entran ganas De echarme al agua Y probar No lo voy a hacer Porque tienen el móvil En la mano Y esto podría destrozar Mi reputación Pero Igual si apaga Los teléfonos Me aventuro Con zapato y todo Pero Él ha estado aquí Él ha obrado Con poder Él ha hecho Multiplicar peces Solo Dios puede hacer eso Él ha calmado Las tempestades Solo Dios puede hacer eso Él calmó Las tormentas Solo Dios puede hacer eso Él resucitó muertos Solo Dios puede hacer eso Él dio vista A un ciego Hizo andar a un cojo Levantó a un paralítico En Betesda Solo Dios puede hacer eso Porque Jesús Es totalmente hombre Pero Jesús Es totalmente Dios Jesús es el Señor Oramos a Dios Padre te damos gracias Gracias Porque por tu Espíritu Nos hiciste reconocer Que Jesús es el Señor Gracias porque tú nos ayudaste Por tu obra Por Espíritu Santo Nos hiciste ver Tu gloria En la faz de Cristo Como dice Pablo La imagen Del Dios Invisible La expresión exacta De tu naturaleza Por eso Jesús dijo Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre Gracias Señor Por habernos revelado A Cristo Ayúdanos Señor A predicar tu palabra A predicar el Evangelio A no tener miedo Ni temor Porque nuestro mayor deseo Es que todos confiesen A Jesús como Señor Ayúdanos Señor A simplemente dar la palabra Y tú darás el fruto Unos plantan Y otros riegan Señor Pero el fruto es tuyo Para que cada día Por donde nosotros Pasemos Digamos Con fe Y declaremos Confiadamente Que Jesucristo Es el Señor Y que otros Puedan conocerlo Día tras día Así como nos lo ha revelado A nosotros Usa nuestras vidas Para revelarlo A otros también Gracias por la salvación Que nos has dado Gracias por Cristo Nuestro Señor Gracias por el Evangelio Que nos fue predicado Gracias por la obra De tu Espíritu Santo Que abrió nuestros ojos Nos iluminó Y nos dio entendimiento Y gracias Porque a pesar De nuestra debilidad Y nuestra falta de fe Muchas veces Tú nos sigues sosteniendo Somos débiles Señor Pero tú eres fuerte El Todopoderoso Caemos Y tú nos levantas Siete veces caerá el justo Y de todas Lo levantará el Señor Tropezamos Y tú nos sostienes Y por eso sabemos Que llegaremos Al final de la carrera No por nuestra fuerza Sino por tu obra Y podremos decir al final Como Pablo He peleado la batalla He corrido la carrera He guardado la fe Y ahora Me espera la corona Una accesible de gloria Que el Señor tiene Para aquellos que le aman Señor Ayúdanos a llegar Hasta el final Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Amén T Wing – Cs de la ronda